Muy buenas, mi nombre es Fran Ferriz, para quienes no me conocéis soy ilustrador editorial, concept artist, diseñador, también soy escritor, hago un poco de todo. Y bueno, estoy involucrado con libros.com en un nuevo proyecto de novela ilustrada en el que voy a tratar el tema de la salud mental. El proyecto se llama Yo también tengo miedo y en él os voy a hablar de los distintos problemas o distintos trastornos que he desarrollado yo a lo largo de mi vida y que en parte la han condicionado y han condicionado mi arte o mi manera de trabajar. Y bueno, me gustaría pediros vuestro apoyo para que este proyecto pueda salir adelante. Va a ser una novela yo creo que muy chula, muy divertida, va a tratar la salud mental desde un punto de vista diferente y bueno, si queréis apoyarlo y si queréis apoyarme solo tenéis que haceros mecenas en libros.com. Muchísimas gracias. Gracias.